Yo te una vela y pido bendiciones, mucha salud y buenas decisiones Pido amor, pido canciones, pido pa' que nunca me decepcione Y hoy estoy feliz, porque mira que este mundo da vuelta y yo sigo aquí Y hoy por mi cumpleaños, brindo por lo bueno Por todo lo que están y por lo que se fueron Brindo por la familia, que siempre va primero Aquí estamos con Jennifer, que deseamos mucha salud Que siga cumpliendo muchos años más Estamos aquí reuniendo en familia, repasando la vida Ahí estamos en la regata y al fin ya llegó a los 36 Y deseo que cumplan muchos más Feliz cumpleaños a Jennifer, que lo pases súper bien Y que sigas inspirando a muchos Felicidades a una de las mujeres que conozco Que es una de las más guerreras Hoy está cumpliendo 36 años y sabemos que vas a cumplir muchísimo más Sigue así como vas, mucha felicidad y mucha salud No, 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 yeah It's the real boy Ya son las doce y parece fácil Pero llegar a que ha sido difícil Por eso levanto hoy esta copa Y brindo por todas las cicatrices Porque todos aprenden y pretiendo se alma Por eso me emborracho hoy Por si no hay un mañana Gracias por ser la persona que eres, gracias por la amistad que tenemos. Y nada, bendiciones, te quiero mucho. Happy birthday, Jenny. Happy birthday, Jenny. Happy birthday, Jenny. Te pasó gente súper feliz. Y muchas gracias. Te quiero. Happy birthday, Jenny. Love you. We're going to get out. But we're going to continue the party. See ya. See ya. Bye. See ya. That's exciting. Ay fenanta. ¡Gracias!